A ver Sale adelante constante Abram, ¿tale? Abram, ¿tale? Más temprano, Abram, acá tu socio está que te reclaman Sí, claro, sí Doce Doce Abram Veinticinco Veinticinco de fondo Veinticinco de tomote ¿Está seis? Treinta y dos Ya, ok ¿Te lo montaste hasta lo que hay en? Cincuenta y dos Cincuenta y dos Trece Trece Y cincuenta y dos Cincuenta y dos Cincuenta y dos, trece Muy fácil, te lo